¿Qué onda gente? ¿Cómo está toda la bandita, esos ajolotitos que nos están viendo desde casita? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo está la gente bonita? ¿Cómo está la gente hermosa? Qué padre, la neta ya te extrañábamos por acá, güey. Ya estábamos votando por hacer... Ya habíamos hecho una votación y ya íbamos a meter a Jera, güey. Al chile, güey. A Jera o a Jose, güey. No. Oye, no digan eso. No es por nada, pero el otro programa hay que tener al Jera aquí sentado. Al chile, güey. El otro programa yo te quiero tener aquí sentado, güey. Aquí sentado te quiero tener, hijo de pinta. Oye, no, hombre, ando con toda su madre, güey. Porque te he de decir que, mira, ahorita hay un chico de bandita viéndonos allá. Tenemos público, tenemos gente de producción que viene nueva. Tenemos el estudio lleno. Sí, no, hombre, tenemos el estudio lleno. Y qué padre, güey, la neta, yo me siento bien contento de que toda esta bandita nos esté visitando el día de hoy. Y pues claro que sí, también tenemos gente muy importante que nos vino a visitar y que va a estar de invitado. Eso, eso, si no los cancelan, ¿verdad? Eso sí se puede, ¿verdad? Sí se puede. Sí se puede, producción. Todo se puede, todo se puede. Excelente, estamos del otro lado, banda. Estamos del otro lado. Oiga, pues vamos a darle la bienvenida a este, un programa más de La Dulce Verdad. Y con esto... ¡Comenzamos! ¡Vámonos! ¡Chupe la cabeza! ¡Vámonos! Bienvenido, bienvenida a la dupla más chida. Estamos hablando de Tejo y de La Dulce Wild. Está a punto de comenzar este programa. Así que tráete tu gallo y tráete tu botana. Aún estás a tiempo de seguir el cotorreo con el compa Tejo. Ven y cae en esta aventura, ven y agarra un poco escura. Aquí lo hacemos sin censura, aquí lo hacemos con locura. Todo lo hacemos con dulzura, yao. Bienvenido, bienvenida, yao. Bienvenido, bienvenida, yao. Bienvenido, bienvenida, yao. Bienvenidos a La Dulce Verdad, yao. ¡Ey! ¡Qué peor! Después del pequeño intro que acaban de ver como de dos minutos, los invitamos a que se queden con nosotros. Vayan al Oxxo, al Seven, a su tienda de conveniencia más cercana. Pasen por unos taquis fuego de los morados, un chocolala y se pongan a ver el programa. ¡Name, qué aburrido, güey! ¡No, en Chile no, güey! ¡Por ahí, eh! ¡Eh, eh! ¿Qué onda? ¡Chichurro, güey! ¡Pongan ahí, eh! Oye, es que ahorita, antes de este programa, güey, se estaba grabando otro programa que también está muy bueno para que vayan a verlo ya, ya... En las redes de La Dulce va a estar, échenle el ojo, échenle el ojo. ¡Sí, vayan a echarle el ojo! ¡Más chaca de cabrona, señores! Mi comadre La Dulce se está puliendo una joyita, no, cállate, cállate. ¡Van los primeros pasos! ¡También no se pongan muy acá! De rato, la verdad, te voy a decir bien, Ernesto, a mí me da mucha envidia, güey, me da mucha envidia, entonces yo de rato voy a sacar un programa que se llame Los Pelos de los Huevos, o... Machaca de Huevos. Machaca de Huevos, o algo así, no sé, güey. No sé, para también tirarle, güey, ¿por qué? Platicando entre huevos. Sí, platicando entre huevos. Platicando entre huevos, qué chido, güey. Se la va bien, güey, güey. No estoy ventilando las ideas, güey. Se dejan caer bien gastos, güey. Ahorita está diciendo, no, que los vatos no saben coger. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oigan, por eso en este programa vamos a tener el tema de la gente que es de mente abierta, güey, la gente de open mind, güey. Pero, ¿qué es open mind? O sea, open mind, güey, es así como que, bueno, yo tengo mi visión de que no nada más me cierro en mi puta burbuja y nada más, ay, mi pareja, ay, la voy a respetar, ay, no, nada más. O sea, así se le dice ahora, antes se le decía andar de putiño por ahí. No, mira, mira, ahora, oye, ser open mind es que tu amigo te esté agarrando a la verga y tú digas, ah, bueno, va, pues es de compas, es de compas. O sea, ya que te digas, sí, sí, cerrar los ojos, güey. Oye, porque ya cuando te empiezas a decir, te amo, y no, hombre, qué rico. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que me la chupas y luego me abrazas? ¿Qué es eso? Ya, güey, ya te estás encarillando, güey, no mames. Oye, ¿qué es eso que me tocan a por el culo porque te amo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oye, ¿qué le dices a tu compa? Eh, pues dame un mensaje que le haces así. ¿Qué es eso, güey? Ahorita que dijiste de que métemela por el culo, oye, traigo unas amigas. No, 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 oye. ¿Traes amigas? Aguanta, aguanta, dulce, aguanta. Trae amigas, la dulce, por eso. No, pendejo, amigas, 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 amigas. Sí, yo también entendí amigas. Desparasítate, desparasítate. Tengo unas amigas que, de hecho, me van a ayudar en el tema porque mis amigas son bien Ahorita hay campaña de desparasitación. Bien, open mind. Y me encanta un chingo, güey, porque con ellas me la paso bien chévere, me divierto un chingo con sus pendejadas, güey. Sí, y yo creo que van a estar ahí como que tuya mía, te la presto porque al chile, o sea, en contenido, en contenido. Ah, chinga, chinga. Sí, chinga. No, yo dije, oye, esto también me voy a unir al tribo. No, 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 esta chava la traen con queso, así que vamos a dar un aplauso a mi comadre, la Claudia y la Roja. ¡Vamos! ¡Que vaya pasando, que vaya pasando! Oigan, puro pedo, puro pedo, no tenemos invitados. Venga, producción, producción, cortale tantito y ahorita aparecemos ya con las dos aquí, porque ahorita, ahorita nada más tenemos a una. Ahorita nada más tenemos a una y no está microfoneada, por lo que estoy escuchando. ¿Ah, no está microfoneada? Mientras tanto, oye, Dulce, oye, el programa pasado dejó el catering. Ay, pendejo. Oye, no, espérate, yo quiero que Dulce nos explique el porqué de que en este episodio tenemos este set tan particular. Porque yo los estaba invitando a que vinieran al set de Machaca de Cabronas. Algo bien, algo bien. Para que vieran como en el estudio en el que estábamos, la escenografía, para que ustedes me dieran ahí todo el cotorreo de que ustedes me dieran. ¡Ah, está con madre, güey! Se siente la vibe, se siente la vibe. ¿A poco no? ¿A poco no está chiquito? Oye, pues qué rollo. Ya micrófono a la invitada. Vamos a pasar a la invitada. Dulce, presenta a la invitada, por favor. Por favor. Díjate a tu cabrona. Claudia, alias La Berry. La Berry. ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Excelente! ¿Qué onda? ¿Cómo andaron? Mira, ahí se te cayó cinco pesos allá abajo. ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¡Eh! Yo no capió la Dulce y yo... Son míos, son míos. Yo así... ¡Eh! Se me cayeron. ¡Eh! ¡Qué roti! ¡Qué roti! ¿Cómo? ¿La Berry? La Berry, la Berry. La Berry, la Berry. ¿Pero por qué la Berry? A ver, introdujme. Ya lo expliqué, no pusiste atención. ¡Ah! No, porque pues mi novio me dice Perry, entonces yo decidí ponerle Berry. ¿Por Perry en el Mitorrinco o por Perry? Por Perry. Por Perry en el Mitorrinco. ¡Oh! Yo me fui, yo me fui para algo así como que me dio caga. Oye, a mí también... Porque soy su perrita. ¡Ah! A mí también, con razón, con razón yo tenía una amiga que a mí me decía, mi nalgui, mi nalgui, mi nalgui. Y yo, ¡ah, chica! Mi nalguita, de repente... ¡Ay, chica, por madre! ¡No, hombre, no, hombre! ¡Pasa! Oye, comadre, pues es que estamos hablando de la gente que es de mente abierta. Y, pues, yo quise invitarte porque dije, bueno, ¿quién mejor que mi comadre, Claude? Porque, pues, la verdad, no sé, te me das de una personalidad así, o sea, de que súper open mind. Y estos puñetas no saben diferenciar entre open mind y libertinaje. Entonces, ahí puede que les des una cátedra, comadre, porque Chile no sé cómo... Bueno, pues digo, cada quien debe tener como su perspectiva de que es mente abierta. Para mí, mente abierta es como, no que te valga madre todo, sino que no te importe lo que tú hagas, que te guste, o sea, que no te importe lo que los demás piensen de ti, ¿sabes? O sea, mientras que a ti te guste, mientras no estés, de que, ofendiendo a nadie, mientras... O sea, si yo lo quiero hacer con el oso. También. Mientras no estés afectando a nadie. Pero es que la Dulce lo hace de manera pública también. Eso está mal. Digo, si lo haces de manera pública del espectador, es responsabilidad del espectador, wey, si verlo o no verlo. Llegar a un punto. Cada quien. Cada quien. Oye, pero también, oye, hay que poner en claro algo, porque mira, yo conozco muchas mujeres que dicen ser open mind, que dicen ser open mind. Y oye, me ha pasado, wey, que estando en la peda, estando en la peda, acá ya con dos, tres tragos y dos, tres acá toquecitos, oye, pues vamos a experimentar, vamos a experimentar, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Oye, y a la mira ahora cuando están a dos centímetros de meterle la verga, ay no, ya no, ya no, ya no, ya. Es que me dan celos, oye, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Oye, ya cuando la tienes en pirada y que la veía encuerada y la chingada, no, ¿sabes qué, amor? Mejor ya no, porque no, la verdad, sí me está dando mucho celos. Son posers. Son posers, son posers. No, más que nada, open mind es como dice él, o sea, es experimentar, es como no limitarte nada más a algo, o sea, no te limites, experimenta, ¿sabes? O sea, mientras no afectes a terceras personas y mientras todas las personas estén de acuerdo, pues vamos a darle. Pero tengo otra pregunta, tengo otra pregunta, a ver, ¿pero es bueno o es malo ser open mind? Depende. A ver, tiempo, tiempo. Mira, si ya entramos en definición de qué es bueno y qué es malo, o sea, para mí, o sea, qué es bueno para ti y qué es malo para ti, eso es lo que importa. Ok. Lo que la gente diga qué es bueno y qué es malo, cada quien tiene definición diferente, lo que es bueno es qué es malo. A lo mejor lo que es bueno para mí, para ti, tú vas a decir, no, güey, es malo, no mames. Pero para mí, o sea, si a ti te gusta y no le estás afectando nada, que te valga madre. A ver, time out, a ver, Dulce, ¿tú eres open mind? Este, trato de... No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Déjame te digo, déjame te digo que, oye, anda juntando mucho los colágenos, anda juntando mucho los colágenos, pero cuando le dicen, ¿qué onda, mami, entre los dos? Dice, no, porque, porque no, 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 de uno por uno, porque tampoco soy así. Es que no pueden mezclar la lechera con la leche concentrada. No, no, no. Mira. La deslactosada. Hay dos cazuelas. Se está poniendo, se está poniendo muy abstracto esto, güey. Se está poniendo bien raro. Se está poniendo muy abstracto. Oye, ya me estoy achicando solo. Yo también, yo también. Pero, y deja, y deja tú, todavía falta... La roja, güey. La roja. Ahí viene la roja, por acá. Pero espérate, espérate, que mi comadre ya trae micrófono. Ah, ya trae micrófono. ¡Ah, nos va a caer! ¡Vale! ¡Vale! Oye, parece que se va a aventar el himno, la roja. Oye, a mí se me hace que por la forma en la que agarra el micrófono, ella era la que daba los honores a la bandera. La que decía, bandera. Era la maestra de ceremonias. La que se llamaba, güey. La que la ponían a dar la asamblea, ¿verdad? Así, México. Y ya, caía. Oye, no, no, porque sí. O sea, tú eres de mente abierta, roja. Yo sí. ¿Eres open mind? A ver, a ver, ahí va. Ahí va, ahí va, loco. La respuesta que quería. La respuesta que quería. ¿Tú qué haces que te consideras open mind? Bueno, mira, la neta, nunca he estado en una relación abierta, pero yo creo que… Pero ansío. Yo podría, no creo, yo podría estar en una relación en la que yo podría decir a mi novio, ¿sabes qué, güey? Tú quieres darte a esta vieja así, dártela, no hay falla, yo me quiero dar a este güey. Pero aquí la buena soy yo. O sea, tú puedes darte a cinco viejas si quieres, güey, no hay pedo, pero a mí el día que yo diga, güey, esa cuarta que tú traes no me gusta, güey, la mandas a chingar a su madre, la mandas a chingar a su madre y punto. Claro. Pero yo soy la buena, güey. Igual, o sea, yo podría realmente decirle a mi novio, va, tú quieres estar con cinco morros, no hay pedo, güey, pero yo también voy a estar con cinco vatos. Yo no se vea conocida. Claro, güey. Es que a la mejor la raza decir, no, es que están alucinando cara y media, pero al chile yo conozco una vieja así y es mi comadre. No, y es que mira. La quemaron. Mira, no somos tontas las mujeres, güey. Los vatos igual lo van a hacer, güey. O sea, no te van a pedir un vale para decirte, güey, te voy a engañar, güey. Es correcto, mejor que sea, no lo van a hacer, güey. Mejor todos juntos. Es mejor que ya... Si nos organizamos, cogemos todo. Exacto, yo siempre lo he dicho. Oye, no manches, con razón, siempre Neira que me invita a su casa, amanecemos bien. Ah, no. No, no, no. No, no, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto, me quemé, me quemé yo solo. Oye, no, está muy padre de ser open mind y ahorita haciendo apología a lo que dice acá la roja, oye, bien dice una escritora y compositora muy famosa, este, que le dio la vuelta al mundo, decía, no, 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 decía, tú le lavas la ropa y yo se la quito. Y yo se la quito. La quito, la quito. Oye, ¿y tú podrías ver a tu gato? Sí. No. Y le entregarías al trip. Sí. Claro. Claro, güey. O sea, aquí es para todos. La neta, o sea, nunca estaba vivo, pero yo siempre. Oye, no, no, chigues. Así. Oye, yo una vez. Estoy muy en negra, creo que toda mi vida he estado con la mujer incorrecta. Oye, Agatha, oye, es que una vez yo entré al baño y mi ruca estaba cagando, güey, y me enojé, güey, porque dije, ¿cómo que te estás, cómo que estás sacando algo por la cola? Pero no, yo me cabrené, güey, me cabrené bien feo, güey. Güey, güey, que te lo hubieras dicho, yo te limpie, mi amor. Sí. Ay, perdón, güey, eso no, eso no es un tema. No, no, eso es otro contenido. Ay, perdón, güey. No, no, no. No, pero sí, güey, o sea, la neta ya, o sea, yo creo que este tiempo ya estaría de más hacernos tontos todos y decir, no, güey, no me hagas. ¿Quién crees que no tengo pareja, fija? Oye, me perdonas, me perdonas, pero yo sigo... ¿A mí me han dicho pendeja? Sí, sí, este, este, a ver, esto ya es de mujeres. Sí, sí, sí. Tú estás conmigo, ahorita existe el amor, ¿ok? El amor no existe. Y de la mano, hasta donde todos están rodeados de mujeres. No, a ver, haznos un zoom out aquí. Sí, nada más a mí y a Neira. Sí, a ver, vámonos, aquí, a ver, mujeres, mujeres. ¿Me puedes poner una rolita? Sí, a ver, vamos, eh, eh. No, es que a ver, una cosa, una cosa es acá meter el chile y otra cosa es acá, el corazoncito. Güey, ninguno va a meter el corazón, el corazón. A ver, Girito, la morra te diría, ¿qué, un trío? ¿Qué dirías? No, porque, porque no, Diosito, no me lo permitiría. Porque no es de Dios, es correcto. ¿Y quién es Dios? Esa madre. ¡Ahhh! ¡No te vas a decir nada! ¡Me están manipulando! ¡Me están manipulando! ¡Ey! ¡Me están manipulando! ¡Me están chomando! ¡Me están chomando! ¡Me están chomando! Ahorita la agarramos a chicas, tranquilo. No, no, no. No es cierto, no es cierto. Un saludo a toda la bandita. Oigan banda, no, pero la neta, a ver, yo quisiera que, porque ahorita están dice y dice, no, que la ñonga y que la pantufla y que de a dos y que de a tres, pero a ver, a ver si muy chingones, ¿qué es lo más open mind que has hecho tú, Dulce? Chuparle el albolo. Ajá, ajá, ajá. Así como perrillo, va. Como perro. ¿Puedes filmar? ¿Cómo? O sea, agarrar el celular y a ver. A ver, a ver. Pero yo creo que cuando sea todo, en una relación nos hemos grabado. No, 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 pero... Ella es ser la que grababa. No, pero otra gente la anunció. Ah, ¿por qué? Trabaja en Braiser. Pero trabaja en Braiser. Los puedo grabar. ¿Y si grabas chido? Si grabas chido, ¿eh? Pero si es profesional. Sí, todo lo hago con el celular. ¿Qué es lo más open mind que has hecho? No, porque con el celular se grabamos. Sí, güey. Depende de qué es la creatividad. No, deja tú. Si tienes el entangular del iPhone, cállate tú. Cállate. Se ve hasta más la alborán culo de todos, güey. Pinche culote. Pinche culote. Se abre, güey, el durazno. Hasta, hasta dices... ¡A la vida! Oye, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Lo más open mind... Ay, no, no hay que entrar en eso. Producción, tráiganme otro empiador. Aquí hay un chido de... Es el vino, es el vino. Yo soy muy de esa. Es que hay que hablar con la gente y hay que recordarles que la bandita que está aquí con nosotros, que no son, que son féminas, antes de este programa tuvieron otro y le entraron el vinito y... Ay, sí. Ya venimos como que bien hablados. Ponle aquí un pinche, un de este parpadeante que diga warning, contenido explícito. Contenido explícito. Ahí me le pones féminas borrachas. No, contenido de colaboraciones nuevas. Mira, el contenido que se hizo durante esta grabación es 100% etílico, así. Claro, claro. Y es 100% responsabilidad de quien los usa. Claro. Lo que digamos, no es responsabilidad de quien los escucha. Porque, ojo, no sé creer. Estar aquí en un programa 100% abierto, aquí a nosotros también nos vale verga. Mira, verga, 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 verga. Que nos dice Facebook. Pitos, 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 pitos. Sácame el piso en la cámara. Sí, claro, claro. No, no, no es cierto. Por eso sí nos tumban, por eso sí nos tumban. Porque, porque nos van a regañar. Eh, a ver, tiempo, tiempo. Pero bueno, a Dulce lo más open mind es grabarse. A ver, ¿ustedes qué rollo? No, no, no. Grabar a terceras personas, wey. No, madre. Grabar a terceras personas. Y te entretienes. Eras tú, pendejo. ¡No, no! ¡Aaah! ¡Lo quemaron! ¡Lo quemaron! ¡Lo quemaron! ¡Lo quemaron! ¡El perro! Eh, eh, eh. ¡Pero, pero! ¡Eh! ¡Duce, dulce! ¡Duce! Estos estuvieron juntas, no te arro. Pero ¿cómo me venían? Con razón. La última vez que fuimos a Cancún, la hormiga andaba rara con unos colombianos. Eh, no sé quién es eso. Eh, no, 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 no. Era puertorriqueño, perdona. ¿Y cómo me veía en el video? Muy rosado. No te favorecía, güey, al chile. ¿El ángulo? El ángulo, como que tú abajo no, güey. Como que el Tepo te estuviera dando, no. Como que no es lo tuyo. ¿A poco no gritaba con madre? Sí, la verdad. Oye, el Neira hasta empezó a hablar así. Si no, ya me voy a quemar. Es que aparte Tepo me dijo que el acento colombiano le gustaba. Sí, sí, sí. Oye, a mí me prende mucho cuando el Neira me dice ¿Esta tú no la tienes? Hombre, no, yo me vengo. Yo me vengo en corto a mí. Está haciendo así con el chile. Esta tú no la tienes. Esta tú no la tienes. Hombre, qué rico. Ay, no. Ay, qué rico. Cuando me ponen pa' ti de laditos. ¿Qué estás pensando? Ivana, ¿por qué le das de tomar antes de empezar? Por favor. Eh, Sandra, ahí sí te encargo, ¿no? Porfa. Oiga, gracias. Pero bueno, este fue así como que el intro del programa. Y, pero ahorita ya nos vamos a las siguientes cápsulas. Y, pues, esperamos que les guste. Y recuerden de activar la campana. Y no habíamos presentado. Eh, la campana. La campana está bien activa, está bien caliente ahorita. Sí, sí, sí. No, 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 güey. La campanita de la notificación. No, 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 güey. El micrófono, Chabelo. Perdón. Me pueden seguir en Instagram y en TikTok como vrxmz. Ajá. Y en Facebook como Valeria Ramírez. Ah, la berri no parece cool. Y todo. Only fans próximamente en una colaboración con la berri. Claro que sí. Exacto. Eh. Bravo, bravo. Bravo. Y la berri. Este, mi Only fans y mi TikTok como la berri san. Mi Facebook como el y san. Y mi Instagram como berri.la berri. Eso es todo. Oigan, yo quiero hacer una invitación a toda la gente. Para que se vaya y se suscriba a los dos canales. Este, y que graben pantalla para que me lo pasen. Por favor. Es una tarea. Compra. Compra. Compren. Compren, compren. No, chato. Apoyen talento local. Apoyen talento local. Sí, apoyen, apoyen, por favor. Es correcto. También lo pueden seguir en mí. Eh, yo estaría bueno que me abrieran un Only fans, ¿no? Claro. La neta, lo estaba utilizando. Un Only fans de Tepo, sí funcionaría. Imagínate la de peluche. De peluche. O sea. Güey, pues mira, si a Tep le funcionó en su momento. Exacto, correcto. O sea, que no le funciona el Tepo. Que por ahí yo escuché, que bueno, no voy a decir la forma. Ay, hombre, se está poniendo muy explícito. Sus redes sociales, Neira. Mis redes sociales, a mí me encuentran en Instagram, TikTok, Facebook, por todas partes. Como que hongo soy Neira. ¿Qué le está haciendo el oso dulce? Ya, déjalo. Ya, Dulce. Buscándole el reato. No esté. Porque ese era mío. No esté. No esté. No esté. Porque se puede salir un liquidillo por ahí. No le muevas mucho. No le muevas mucho. Bueno, a mí me pueden seguir en todas mis redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en TikTok, como dulcewally.oficial y en mi página de Only fans. Próximamente colaboración con el oso. Las tres, las tres. Las tres, las tres. Las tres y el oso. ¿Y si les hago masaje? Eh, les digo algo. Eh, les digo un contenido de Oli. Un contenido, wey. Un masaje pornográfico. Sí, wey, sí. Les digo algo, les digo algo. Les digo algo. Les digo algo. Yo caigo mejor que el oso. Ah. No, no, no. ¡Excelente! Ya. No hay oso. Está firmado. Sabre raza. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un episodio más de La Dulce Verdad. Se la comen. Vámonos. Y recuerda, manda, tú pégale a tu ruca. Tú no sabes por qué, pero ella sí. Ah, no. Es correcto. Y chiquen a su madre todos. Se la comen. Vámonos. Bye. Bienvenido, bienvenida a la dupla más chida estamos hablando de Tejo y de La Dulce Está a punto de comenzar este programa Así que tráete tu gallo y tráete tu botana Aún estás a tiempo de seguir el cotorreo con el compa Tempo Ven y cae en esta aventura, ven y agarra un poco escura Aquí lo hacemos sin censura, aquí lo hacemos con locura Todo lo hacemos con dulzura Bienvenido, bienvenida a Yao Bienvenido, bienvenida a Yao Bienvenido, bienvenida a Yao Bienvenido a la dulce verdad, Yao